¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Una reflexión, le queremos pedir sobre esto que se ha conocido, la noticia con la que nos despertamos todos los argentinos, la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y bueno, no menos que preocupado, no menos que asustado, como debemos estar todos. A esta persona, el 99% de los argentinos le conoció la cara la semana pasada cuando, con un coraje inusitado, poco visto en la justicia argentina, se animaba a decir que desde lo máximo del poder político se estaba encubriendo el homicidio de la AMIA y de la Embajada de Israel, y tenía documentación que acreditaba esta cuestión, y prueba incorporada al expediente, y pedía la indagatoria de las máximas autoridades. Una persona que se lo veía con un altísimo nivel de coherencia, de convicción y de firmeza, y también de, me atrevería a decir, de voluntad de llegar al final. Hoy nos integramos a primera hora de la mañana de que esta persona que se llevaba el mundo por delante aparentemente habría muerto producto de un suicidio. Es muy difícil, es muy complicado, la situación es muy delicada. Yo estoy a punto de tomar un avión para viajar a Buenos Aires porque hoy vamos a escuchar de boca del propio fiscal cuáles son los nombres de los agentes de inteligencia de la SIDE que trabajan para el Estado de Irán, cuál es la prueba que tiene incorporada el expediente, pero resulta que nos terminamos enterando de que el mismo fiscal que estaba acusando a la Presidenta es el fiscal que hoy está en tapa de todos los diarios por haberse suicidado aparentemente. La verdad que el tema es de una gravedad inusitada. Uno cuando escuchó la denuncia de Nisman, tenía estos elementos que daba usted, por ejemplo, sobre lo que él consideraba un complot para darle impunidad justamente a los iraníes. Por otro lado, escuchaba las palabras del electoral de Interpol que insistía con que las alertas rojas nunca habían sido solicitadas para que se den de baja por parte del gobierno argentino. Después de todo lo que sabía en los últimos días, ¿qué sensación tenía usted con respecto a lo que iba a pasar hoy allí en Diputados? No, la sensación que tengo yo es la que sigo sosteniendo. El Estado nunca pudo explicar para qué hizo el memorándum, nunca, y eso no me lo va a contar nadie. Yo he sido senador de la Nación, he estado sentado en el recinto el día que se discutió el tema del memorándum con la AMIA y el gobierno jamás pudo explicar cuál era el verdadero objetivo del memorándum. Nisman no dijo que el Estado había pedido que se calieran las alertas rojas. Dijo que el memorándum tenía, entre otros objetivos, quitarle a las alertas rojas la importancia que el tema tenía, toda vez que había una necesidad del Estado de Irán de permitirle a su gente que se pudiera transportar y trasladar al resto del mundo sin ningún tipo de inconveniente. El tema es muy delicado, muy, muy delicado. Debo decirles que, y ustedes lo saben porque han tenido también la voluntad y el coraje de investigar homicidios que tienen que ver o hechos de homicidios que tienen que ver con el poder, y la situación es verdaderamente complicada. No hay forma de no tener miedo. Por primera vez encontramos un fiscal que se anima a pararse frente al poder y resulta que después nos enteramos a la mañana de que este mismo fiscal que tenía el coraje para enfrentar el poder político como pocos, no tenía coraje para seguir viviendo. Son explicaciones que seguramente van a tener que ser muy contundentes porque hoy la gente, me imagino, debe tener un nivel de temor y de sospecha verdaderamente profundo. Senador Luis Juez, le agradecemos este contacto con la crónica matinal. Un abrazo, hasta luego. Que tenga buen día. Ahí pasaba entonces el senador Luis Juez del Frente Cívico. Bueno, va a seguir el tema ante toda la mañana. Es la noticia con la que arrancamos el lunes. Conmoción en todo el país por el hallazgo del cuerpo del fiscal Nisman. Recordemos que interviene la fiscal Viviana Fein. Comenzó la autopsia y se sabe hasta ahora que estaba cerrada la puerta con la llave al lado de adentro, el cuerpo en el baño y al lado de él un revólver calibre 22 y un casco.